Bueno, en cuanto a las modificaciones de la ley del Seguro Social, ya estamos nosotros viendo en sí cómo hacer, porque nos quieren grabar a todos los que tengan un empleado, como los que tienen 70 empleados, de la misma tasa. Entonces, estamos tratando y hay comisiones a nivel Distrito Federal, México, o sea, tratando de solucionar o llegar a un acuerdo que sea bueno para todos.